En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hola amigos, bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este momento, en este estudio que haremos a lo largo del trimestre sobre un libro fascinante, que es el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Para el estudio de la Biblia y para este primer programa, tengo a tres amigos aquí, a quienes aprecio mucho, y a quienes les voy a pedir que se presenten a continuación. Hola, mi nombre es Dana Gutiérrez, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión de las Tecnologías de la Información. Hola, mi nombre es José Luis, soy estudiante de la carrera de Teología, y voy en el sexto semestre. Me alegra saludarles, soy Norma Villegas, y atiendo Ministerio Infantil y de la Mujer en la Unión Mexicana del Norte. Pues muy bienvenidos a mis tres amigos, gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si a continuación, Dana, nos diriges en oración? Claro que sí, claro que sí. Inclérame nuestros rostros, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra una vez más. Te quiero pedir, por favor, que hables a nuestros corazones y nos ayudes a aprender lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues bueno, como les decía, este libro es un libro muy interesante. Ya que nos enseña, el propósito principal es enseñarnos el papel de Dios como el creador del universo y cómo nosotros somos producto de su gracia. Esa es de las cosas primeras que yo quisiera mencionarles. Nosotros en la creación no participamos, recibimos el regalo de la vida. Dios crea este mundo para nosotros. Y entonces nosotros, como respuesta a esa creación, pues tenemos algunas responsabilidades. que iremos viendo a lo largo del estudio de la lección de esta semana. Por ejemplo, una de las lecciones más importantes es sobre la gracia. La gracia. ¿Qué entiendes tú por gracia, Adana? ¿Qué es la gracia? Cuando recibes algo que no mereces. Cuando recibes algo que no mereces. Y para ti, José Luis, ¿qué es la gracia? Un regalo. ¿Un regalo, Norma? Sí, sí, un regalo, un don de Dios. Un regalo, un don de Dios. La creación es un regalo que Dios nos dio, en donde Él nos preparó esta casa muy bonita, donde tenía todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y la cúspide, digamos, de esa creación, pues fue el ser humano. Entonces, a lo largo de esta semana aprendimos cosas muy interesantes acerca de esto. Y, Norma, te voy a pedir si eres tan amable en leernos el libro de Salmos, el capítulo 100, versículos del 1 al 3. El Salmos era el himnario para los judíos, es donde están los cantos más hermosos de la Biblia, o de los cantos más hermosos de la Biblia. Entonces, vamos a escuchar que Norma nos va a compartir Salmos 100, del 1 al 3, por favor. 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. ¿Qué te dice ese texto, Norma? Mira qué hermoso, porque estaba en el canto, como bien dijiste, del pueblo hebreo, y reconocen que Él fue quien nos hizo. Él es nuestro creador, y no nosotros a nosotros mismos. No somos un accidente. El hecho que nos invite a adorarle con regocijo y a servirle con gozo, en respuesta a eso que hizo por nosotros. Guau, pues me parece muy interesante. Y siento también que es como una respuesta natural, ¿no? Cuando uno entiende que estamos aquí porque Dios nos creó, que hizo todo esto para nosotros, la respuesta natural es agradecer, es alabar, o sea, gracias porque estoy aquí. O sea, que la respuesta natural del hombre es la adoración. Sí, porque es interesante, dice reconocer, o sea, no te obliga, te está invitando, es una invitación, el salmista lo expresa, reconozcamos que Dios creó todo, glorifiquémosle. O sea, es muy importante reconocer entonces a Dios como creador. Y es tan importante que la reacción natural, porque es una pregunta que podemos contestar ahora, la reacción natural del hombre al comprender la grandeza de la creación es alabar y adorar, porque nosotros no podemos hacer nada parecido a lo que hace Dios. Y es reconocer el texto bíblico que yo creo que la mayoría de nuestras personas, nuestros amigos que nos están oyendo, se saben de memoria a lo mejor o mínimo lo han oído, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es una manera de decir todo. Sí, es una manera como cuando decimos el día y la noche nos referimos a todo el día. Los cielos y la tierra es una manera de referirse a toda la creación. Ahora, ahí en estos textos hay algo bien interesante que podemos comentar que Dios, hay dos relatos de la creación o el mismo relato de la creación en dos partes. La primera parte está en el capítulo 1 de Génesis y la segunda parte está en el capítulo 2. Eso es algo bien interesante a partir del versículo 4. Pero algo que quisiera que noten, no sé si me ayudan con sus versiones, a ver si ustedes son capaces de ver qué palabra usa para Dios, o si es que usa Dios nada más, en Génesis 1. Y alguien que me compare con cómo dice cuando habla de Génesis 2 del 4 en adelante. Por ejemplo, del 4 en adelante, ¿qué palabra usa para Dios, Dana? En el mío dice Dios en todos. En el tuyo dice Dios. En el tuyo, José Luis. Jehová Dios. Jehová Dios. Eso es importante. Fíjense que hay algo para notar. La palabra que usa el escritor, que sabemos nosotros, que fue Moisés, quien escribe el libro de Génesis, en la primera parte usa a Dios como la palabra Elohim. Elohim significa el Dios grande, el Dios majestuoso, el creador del universo. Es grande y lejano, lejano por lo importante. Y en la segunda parte, lo que nos acaba de decir José Luis cuando habla de Jehová, es todo un tema muy denso que ahorita no nos daría el tiempo para, de hecho, ni lo alcanzamos a comprender. En la Biblia se usaban cuatro letras, Y, H, W, H, ¿verdad, pastor? Es correcto. No estoy. Y entonces nosotros lo hemos traducido como Yahvé, poniéndole las vocales de la palabra Adonai. Y Yahvé es el Dios personal. Y entonces aquí hay algo que ahorita le voy a pedir en un momento más que José Luis nos los platique, cómo lo entiende él, porque me gustó como me lo decía hace un momento. Pero tenemos al Dios grande, majestuoso, que crea el universo, que juega canicas con los planetas. Y luego vemos a un Dios personal que está al lado de nosotros, que está aquí, a través del Espíritu Santo. Entonces es algo maravilloso. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Claro que sí. Es que es interesante. Vemos a Jehová, a Jehová Dios, alguien que se acerca a la humanidad. Creo al hombre y me acerco al hombre. Me acerco a convivir con ellos. Estoy con ellos. Y es interesante cómo Dios, de un Dios magnífico, se hace para con nosotros un Dios personal. Un Dios que está contigo siempre. Alguien que convive, interactúa contigo. Es como tener un mejor amigo que nunca se aparta de ti. Sí, que no está distante. Así es. Es como decir, tengo al presidente como amigo. Presidente de todo el mundo, pero mi amigo mío nunca se aparta de mí. Qué maravilloso. Eso es lo interesante. Qué maravilloso. Muchas gracias. Y saben, amigos, yo creo que vamos entendiendo, yo creo que de una manera muy interesante, de qué se trata el libro de Génesis. De un Dios que nos creó, pero que no dejó a su suerte a la creación, sino que está ahí en medio de nosotros. Y les voy a pedir que no se vayan, que en un momento vamos a continuar con este interesante estudio. Muchos libros bíblicos comienzan con una alusión a la creación. En Primera de Crónicas 1.1 comienza con la creación, para testificar que todos pertenecemos a la misma raza humana. Isaías 1.2 comienza con Génesis 1.1, para recordarnos que Dios es nuestro proveedor. En Daniel 1.12 se cuenta sobre el primer testimonio de Daniel, al jefe de los eunucos, un gentil, con una cita del relato de la creación. Salomón inicia su reflexión con una meditación sobre la creación en Eclesiastes 1.1-11, en la que lamenta la vanidad de la vida al comprender que nada hay nuevo debajo del sol. El Evangelio de Juan comienza con un poema sobre la creación, en Juan 1.1-14, para enfatizar el milagro de la encarnación, que Jesucristo, quien era Dios, lo declara en el principio. Estudiar sobre la creación es aprender lecciones vitales sobre Dios, sobre nosotros mismos como seres humanos, y sobre la naturaleza y la relevancia de la creación en sí. Hola de nuevo, amigos. Gracias por seguir con nosotros en este interesante estudio que estamos teniendo acerca del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y hablando de eso, Dana, ¿nos puedes compartir tres versículos que están en Génesis 1, versículos 4, 10 y 12, por favor? Claro que sí. Dice así. Se da en cuenta el estribillo, ¿no? Es como un coro en medio de un canto en donde está diciendo que Dios vio que era bueno. Esta palabra bueno es muy interesante porque tiene dos connotaciones en el original. Tiene la connotación de que es algo funcional, algo que sirve para su propósito, como la luz que tenemos ahorita sobre nosotros está cumpliendo para lo que fue creada. Y además también quiere decir o tiene la connotación de que no había maldad. Cuando Dios crea, el mundo es perfecto, es bueno, es maravilloso, es hermoso. No hay maldad en él. Y algo también interesante aquí es que tiene que ver con que es algo repentino, no producto del azar, como nos quieren decir a través de la teoría de la evolución, sino es algo que Dios dijo y fue hecho. Pero, ¿sabe, profe? En Génesis 1, 31, vemos que a ese bueno se le agrega en gran manera, justamente cuando crea al hombre, porque el hombre no fue creado a imagen y semejanza de otro animal o de una planta, sino fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cabía perfectamente ese término porque imagínate, el ser humano creado a imagen y semejanza definitivo era bueno en gran manera. ¿Y qué significará eso de a su imagen y semejanza? Son dos palabras diferentes. Sí, es interesante porque cuando vemos a los gemelos, ¿cuántos hemos visto gemelos? Se parecen un montón, son igualitos, son semejantes. Pero ahora la pregunta es, imagen y semejanza. La semejanza es lo que llevas dentro, lo que eres, lo que te identifica como persona. Dios nos hizo a su semejanza. O sea, nos hizo igual a él, no solamente en lo físico, sino en lo interno, sino en el corazón, sino lo que hay dentro de nosotros. Nos hizo hasta en cierto punto perfectos. Por eso dice, bueno, en gran manera. En gran manera. Muchísimo más. Ok. Y igual quiero entender en el sentido de con sus cualidades, ¿cierto? No igual de él en lo todopoderoso o sus características de Dios, sino nos hizo con la capacidad de amar. Dios es amor, tenemos la capacidad de amar. Aún, aún después de la caída, cuestión que se haremos más adelante, podemos ver cierto vestigio de esas cualidades que tenemos de que puso Dios en nuestro corazón, ¿no? Como la bondad, el amor, el cariño. Y algo importante que me mencionabas hace un momento, José Luis, también, era la importancia de cuidar a la creación y al ser humano. Si es bueno, en gran manera, pues hay que tratar bien al prójimo, ¿no? Claro que sí. Es interesante porque a todos nos gustan los atardeceres, ¿verdad? Hemos visto que aquí en Montemorelo se ponen unos atardeceres maravillosos, unos amaneceres que tú dices, guau. Imagínense, si esto es bueno. Entonces, el hombre que es bueno en gran manera, ¿cómo nos debemos tratar? ¿Cómo lo debemos cuidar? ¿Cómo nos debemos admirar? Los que estudian anatomía, los que estudian el cuerpo humano, la fisiología, se admiran de ver cómo el cuerpo está entretejido perfectamente. O sea, somos buenos aún después de la caída, en gran manera. Claro. Nos hizo tan distintos al resto de su creación, con esa facultad de elegir, de pensar, con esa capacidad creativa que nos dio. Imagínate cómo no sentir fascinación, ¿verdad? Y cómo en respuesta, yo quiero ser un poquito enfática en esto, en respuesta a eso que hizo por mí, pues adorarle. No queda otra. Sí, sí, sí. Hay algo aquí también bien interesante. José Luis lo empezó a mencionar ahorita, y yo creo que deberíamos dejarlo bien, bien claro, que uno de los mayores argumentos a favor de la creación que hay y del que he leído un poco, es precisamente del diseño inteligente. De eso que tú mencionaste, que es tan perfecto, he leído artículos, por ejemplo, de los científicos se maravillan de la complejidad del ojo humano. Algo que nosotros damos por sentado, ¿no? Cuando las cosas las damos ya por sentado, dejan de perder su... Perdemos la capacidad de asombro. De asombro. Pero es tan complejo cuántas células... Tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas en el cerebro, por ejemplo. Yo soy del área de la tecnología, yo doy clases en la facultad de ingeniería, y entonces me gustan mucho las computadoras. Pero ninguna computadora se acerca ni de lejos siquiera a la capacidad del cerebro. Sí. Es algo que a los científicos los asombra. Y entonces el mayor argumento que hay a favor de la creación es la complejidad de la creación de la naturaleza y que todo pareciera estar bien afinadito. La cantidad de oxígeno que hay en el aire, la cantidad de sal que hay en el mar, todo, todo lo dejó Dios de manera perfecta con el propósito de prepararnos esta casa, que es el mundo donde habitamos. Y de nuevo, así como dice la profa Norma, vuelvo igual a enfatizar que era lo que estábamos diciendo hace rato. Al nosotros darnos cuenta de todo lo que Dios nos dejó aquí, es imposible no agradecer, no alabar. O sea, gracias por todo lo que creaste para mí. ¿Cómo me creaste a mí? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no agradecerle? Muy bien. Entonces se dan cuenta, la creación nos lleva a adorar a Dios. Y eso me sirve para recordar que hay otro tema en la creación que nos ayuda a no dejar de alabar a Dios y adorar, que es el del sábado. Y por eso lo voy a pedir a José Luis y nos lee, por favor, Génesis 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Claro que sí. Dice, El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A ver, cuéntame. Ese punto es interesante. Yo recalco lo que decían ellas. La felicidad. Ya nada más hablar de esto estoy feliz. Sí. Porque hablar del sábado, hablar de la creación del hombre, la creación del mundo es fascinante. Correcto. El Señor nos hace un hogar, nos trae a nosotros para este hogar y nos dice, ¿sabes qué? Hay un día en el cual tú te puedes regocijar más en mi presencia y conmigo. O sea, el sábado su énfasis es que nosotros descansemos. Pero Dana decía algo interesante del descanso, Dana. Ah, sí, 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 de ese descanso. Es fácil confundirlo, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, que mucha gente que no cree en el sábado, por ejemplo, el sábado lo utilizan para descansar del trabajo, de la escuela y pues me pongo a pensar en otras cosas. Voy a ver películas, voy a jugar con mi familia. Que pasar tiempo con la familia sí está bien, pero no debemos olvidar el propósito también del sábado, que es pasar tiempo con Dios. Dios creó ese espacio para que nosotros podamos pasar con él, dedicarnos a alabarlo. Todo ese agradecimiento y alabanza que le queremos dar, para eso está el sábado, ¿no? Para dedicarnos a alabarlo, agradecerle, pasar ese tiempo con él. Aquí me sirve para preguntarles cómo les gusta, lo voy a preguntar nada más a la profa Norma, nos da tiempo nada más de escucharla. Ella, ¿cómo te gusta, profe, disfrutar el sábado a ti? Para mí un sábado perfecto es con la familia. Ok. Ir a adorar juntos a la iglesia, comer juntos porque de repente entre semana no da tiempo por las clases, por tantas cosas. Pero ese sábado el reunirnos alrededor de la mesa, platicar sobre el sermón y discutir en buen término, ¿verdad? Intercambiar ideas quizás sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es un sábado. Ese es el sábado redondo. Y nos gustaría luego poder saber las opiniones de ustedes. A lo mejor no las pueden dejar en los canales donde va a estar publicado este programa para ver cómo disfrutan ustedes el sábado. Y hay una pregunta interesante que tenemos para un experto que vamos a escuchar a continuación. La pregunta es, consultando Romanos 1.25, ¿cómo podemos ser buenos administradores de nuestro planeta? Saben que a los cristianos nos echan mucho en cara. Yo no sé si sabían que como Dios dijo que nosotros vamos a ser los amos y señores del mundo, entonces por eso tenemos el mundo patas para arriba en cuanto a la ecología y esto. Y eso no es cierto. Dios nos dejó como administradores. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos ser buenos administradores del planeta, pero no caer en la tentación, en el peligro de adorar a la creación misma? Y eso en oposición al creador. Y es una tentación muy, muy, muy real. Así que vamos a escuchar a nuestro experto. Bueno, esta es una pregunta muy interesante que tenemos que recordar. Somos los administradores a quienes Dios puso a cargo del cuidado de este mundo. Y justamente la pregunta es muy interesante porque tenemos que aceptar que toda persona que reconoce que este mundo fue hecho por Dios, sin duda alguna, va a tratar de evitar destruirlo. ¿Cómo puedes destruir aquello que te pusieron a cargo? No, no es tuyo. Cuando alguien te deja algo encargado, lo cuidas, lo guardas para entregarlo de la misma manera como te lo prestaron. Por eso es que justamente cuando el hombre, tanto en Génesis 2, 9 y del 15 al 16, se le encarga que al huerto lo cuide y además de que lo cuide, lo pueda guardar de que se degrade. Por eso es que Dios cuando hace al ser humano y lo coloca justamente en el huerto del Edén, lo hace para que el ser humano pueda recordar dos cosas. El huerto le va a proveer todo lo que él necesita para sus necesidades cotidianas, que eso es muy importante. Y además de que le va a proveer todo lo que el ser humano necesita para que pueda satisfacer todas sus necesidades cotidianas, lo tiene que cuidar porque si no se cuida y si no se le da lo necesario para que este huerto se conserve siempre para poder proveer lo que necesita, va a llegar un momento en que el ser humano no iba a tener con qué alimentarse. Por eso es que esa es una de las partes importantes. Y por el otro lado, la siguiente es que si Dios hizo este mundo, hizo todo el universo y él lo sostiene, como lo dice Génesis 1, ¿cómo vas a adorar lo que Dios ha hecho? Es imposible porque entonces tú vas a entender y yo voy a entender que Dios creó el universo, Dios creó los mundos, Dios creó las estrellas, Dios creó el sol, la luna, los astros. ¿Cómo vas a adorar lo que Dios ha hecho? Eso realmente tendría que hacerlo solamente una persona que no logre razonar. Por eso es que nosotros adoramos al Creador y no a la creación, porque entendemos que Dios hizo todas las cosas. Le agradecemos al pastor Isidro López por esta respuesta. La verdad es que a mí me dejó reflexionando mucho. Saben que hay la historia de un ateo muy famoso del siglo pasado. Él se llamaba Anthony Flew. Era considerado uno de los ateos más buenos para debatir y le encantaba entrar en debates con creacionistas. Pero al final de sus días, al encontrar tanta evidencia en la naturaleza del poder de Dios, él termina aceptando a Dios y escribe un libro que se llama, en inglés dice algo así como, no hay Dios, pero el no está tachado en la portada, donde él reconoce que hay un Dios. Y eso me lleva a un texto muy interesante que Dana nos va a leer, que es el Salmo 14.1. Sí, dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Fíjense dónde dice el necio que no hay Dios. No lo dice en su mente, lo dice en su corazón. Es algo sentimental. Para el judío, el hebreo, el corazón tiene que ver con los sentimientos. Entonces, hay demasiada evidencia. Decía el pastor Isidro López, es no razonar el hecho de decir, ante tanta perfección en la naturaleza no hay un Dios, pues no es algo razonable. Es algo sentimental. Es algo muy, muy interesante y que nos debe dejar como un recordatorio de que la naturaleza es una de las mayores evidencias de que existe un Dios creador. Y como nos ha estado recordando José Luis, es un Dios que no nada más nos dejó a nuestra suerte, sino que tenía un plan para rescatarnos después de la caída. Y esto me lleva a recordar, en el último bloque en el que estamos platicando ahora, el deber de la humanidad. Dios le da tres regalos a la humanidad. Le da el regalo del Jardín del Edén, le regala un jardín, le regala alimento en el jardín y también le provee, le comparte a su esposa, su ayuda ideal. Entonces, el primero, vamos a platicar de manera rápida acerca del primer rebelde, que tenía que ver con el ambiente natural. Dana, tú nos decías algo acerca del trabajo hace rato. Sí, hace, ya tiene tiempo, escuché, que normalmente nosotros relacionamos, cuando Dios saca a Dan y a Eva del Edén, una de las maldiciones que les da es que vas a trabajar la tierra y con sudor vas a obtener tu alimento, ¿no? Entonces relacionamos que, ah, el castigo fue el trabajo, puso a Dan a trabajar por castigo, cuando en realidad no fue así. A Dan trabajaba desde el Edén. El castigo no fue el trabajo como tal, sino fue el sudor que venía con ese trabajo, ese dolor que venía después de ese cansancio, después de estar todo el día trabajando. No era el trabajo como tal, Dios le regaló, ese trabajo era una bendición, Adán, el trabajar por su comida. Así que eso va, a veces nos quejamos de que es lunes, ¿no? Y, ay, no, es lunes, y hay hasta memes que ponen los muchachos. Y no nada más los muchachos, de lunes, ¿no? Y que, y gracias a Dios ya es viernes. Pero el trabajo en realidad no es una maldición. Tenemos que darle gracias a Dios por ello, ¿no? Sí, porque es, es a través del trabajo donde sale esa, esa capacidad creativa que Dios nos dio. Así es. Eh, como bien decía el experto, el pastor López, nos dio la creación para cuidarla, para labrarla, y, y junto con ese trabajo, ver la forma fascinante como él imprimió en una zanahoria, por ejemplo, ese color tan bello, cuando la partes y ver toda esa estructura tan hermosa que, que tiene prácticamente la forma del ojo, y que cuando tú la consumes, favorece, favorece tu vista. Ajá. Entre tantas cosas. Entonces, sí, yo también comparto lo que dice, Dana, que el trabajo fue de las primeras bendiciones y regalos que Dios le dio a la, a la humanidad. Claro que sí. De hecho, yo vengo de, de un pueblo también, rancho. Ajá. Entonces, cuando sembramos y vemos el cultivo que va creciendo. Qué maravilla. Te sientes feliz y dices, guau, cómo creció, qué rápido. Y es bonito ver cómo la naturaleza te da y cómo tu esfuerzo da lo que es este, frutos. Entonces, como dice Dana, el trabajo era un regalo, era una bendición. Claro, la fatiga, el cansancio, lo que viene después, pues fue la consecuencia del pecado. Pero el trabajo en sí, siempre ha sido una bendición. Y de hecho, perdón, que interrumpa, no hay mejor manera de aprender de Dios que trabajando en la naturaleza. Claro. Sí. Muy bien, pues ahí está la invitación para nuestros amigos para hacerlo. Y para que no se nos pase, el otro regalo tiene que ver con el alimento, todo el sustento viene de Dios. Y también el matrimonio, el hogar es parte de una bendición. No debemos olvidar esto, que es, incluso viene el texto de dejará el hombre a su padre y a su madre, para que sean una sola persona unidas alabando a Dios. Ahora tenemos solo tiempo para los últimos comentarios. Dana, ¿con qué te quedas en este estudio de esta primer, la primer parte, digamos, de Génesis? Sí, lo que repetimos varias veces, ¿no? Estamos aquí para adorar a Dios. Tantas cosas que nos regaló, tanto que nos ha dado, no estamos aquí más que para agradecer y alabar a Dios. José Luis. Me quedo con que la creación es una bendición, la creación del ser humano es un regalo como tal, una perfección. Y lo más importante, nuestro ser debe adorar a Dios cada momento y cada instante. Amén, muy bien. Pues la creación definitivamente implica fe y yo decido creer que salí de las manos de un Dios creador. Y no eres producto del azar. Del accidente, que me creó e hizo provisión para mi sustento y también para que viviera con él eternamente. Amén. Ahora, para concluir, quiero dejarles este texto de la escritora Elena G. de White. Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Con diferentes métodos y lenguajes, dan testimonio de las mismas grandes verdades. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no obtiene nada que, correctamente comprendido, discrepe con la revelación divina. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran, es decir, se complementan mutuamente. Los esperamos el próximo episodio de la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!